¿Vale? ¿Te grabando ya? A concho de hoy, por Dios No tengo el plazo Véctate si querés A un pate alzo Porque sé que tenés retraso Esta noche no lo toque Levantelo brazo Yo sin la meta tienen paso Dicen que matigamos un montonazo ¿Por qué no se come este pedazo? Martín esta vez Únime el lazo Con tu amiguita en la ruida yo me caso Y vos francés Yo te brilame un lazo Pero a tu sobrina valore me la paso Este movimiento es pa' que mueva lo que te Muévelo, muévelo, muévelo como hace petete Me acepte un buen producto en esos cachetes Muévelo, muévelo, muévelo como hace petete Este movimiento es pa' que mueva lo que te Muévelo, muévelo, muévelo como hace petete Me acepte un buen producto en esos cachetes Muévelo, muévelo, muévelo como hace petete Hasta abajo muévelo, hasta abajo muévelo Como dice Marcelo, si tiene novio déjelo, déjelo Hasta abajo muévelo, hasta abajo muévelo Como dice Marcelo, si tiene novio déjelo, déjelo Esta noche no da un toque, levante los brazos Los Inameta tienen paso Nahuela aunque no estés, esta vez te alcanzo Por favor deja el paso Marcelo Els y su cara a repaso Una boca, dos ojos y alto naso Toto me enteré que sos un putazo Te vieron bailando, traía tu canazo All right KC, 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 KC Esta noche no da un toque, levante los brazos Los Inameta tienen paso También desde que no conozco los robotos calzos Le pregunto y la pata y se va al mazo Esperado, che, no entiendo tu caso Toda vida no tenemos plazo Péjate si querés, agúpate, alzo Porque sé que tenés rechazo Esta noche no da un toque, levante los brazos Los Inameta tienen paso Dicen que matíamos un montonazo Porque no se comete el pedazo Martín esta vez, unirme el lazo Con tu amiguita la ruida yo me caso Y vos que decés, yo te rila mi lazo Pero a tu sobrina valoré me la paso Este movimiento es pa' que mueva el ojete Muévelo, 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 como hace petete Me hace tu buen producto en esos cachetes Muévelo, 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 como hace petete Este movimiento es pa' que mueva el ojete Muévelo, muévelo, como hace petete Me hace tu buen producto en esos cachetes Muévelo, 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 como hace petete Hasta abajo muévelo, hasta abajo muévelo Tonto me enteré, que sos un putazo Te vieron bailando, está en tu carazo